¿Qué tal amigos? Mi nombre es Wilfredo Campos y bienvenidos a este nuevo programa de Crónica Universal. Este va a ser un video corto. El presidente de Sri Lanka abandona junto con su familia el país en medio de una crisis por escasez de alimentos y combustible. Miles de personas han tomado el palacio de gobierno de Sri Lanka. Se contabilizan más de 200 muertos en ese país debido a la crisis de combustible y de alimentos. Estos manifiestan las autoridades, las que aún quedan en el gobierno, de que el país está literalmente en la quiebra, en la bancarrota. No hay alimentos, no hay combustible, no hay dinero. Esto es algo que yo les vine diciendo hace algunas semanas, quizás algunos meses, de que podía pasar. No es juego esto de la crisis alimentaria que va a venir y también el tema de la crisis del combustible. Los países más pequeños con economías más frágiles y con democracias, con gobiernos muy inestables, van a ser los que más van a sufrir las consecuencias de esto. Esto ya empezó en los países más pequeños, más débiles y se va a empezar a reflejar a medida que pasa el tiempo, que pasen los meses en los demás países. Ejemplo, ahí tienen los países de África. Se viene una ola migratoria brutal de África hacia Europa. Lo vengo diciendo hace semanas, lo vengo diciendo hace meses, señores. No es juego, no es juego. Y el exo sirio que han tenido en los últimos años no va a ser nada. Eso va a ser un juego comparado a lo que se viene en Europa en las siguientes semanas o los siguientes meses. Ya están empezándose a ver los primeros brotes. Vamos a ampliar esta noticia de manera más detallada en las siguientes horas. Quería darles la información, pero la cosa está mucho más grave de lo que parece. Entonces, ya incluso se reporta, antes que me olvide, de que muchas de estas personas están asesinando a las personas ricas para quitarles algunos bienes que, obviamente, las personas con una mayor capacidad económica se pueden permitir. Como, por ejemplo, acceso a alimentos, combustible, etcétera, etcétera. La cosa debe estar siendo muy, muy grave en ese país para que se hayan dado esta situación. Ya he visto en muchos países de África también en las últimas semanas de que en muchos lugares las gasolineras no están expendiendo sus bienes ya desde hace varias semanas. O sea, mucha gente de los países de África se queja y dice, no tenemos combustible hace semanas, hace meses. Y la comida con la que están subsistiendo hasta el día de hoy es de las anteriores cosechas. La cual, obviamente, ya se va a acabar en las siguientes semanas, siguientes meses. El hambre no aguanta, señores. Y el hambre puede hacer que a una persona no le interese ni un ejército bien armado, con fusiles armados hasta los dientes. No les va a interesar. Cualquier política antimigratoria que pongan en Europa no va a funcionar. El hambre no aguanta, señores. El hambre no aguanta. El hambre... Bueno, quien ha tenido hambre alguna vez sabe a lo que me refiero. Entonces, se vienen tiempos muy difíciles para el mundo y América Latina tampoco va a ser la excepción. Sobre todo los países más pequeños van a tener escenarios nunca antes vistos. No necesariamente a ese nivel, no necesariamente. Pero sí, pues se van a ver cosas que nunca antes se habían visto en América Latina. Bien, señores. Esto es todo hasta el momento con esta información porque esto es muy grave. Vamos a seguir cubriendo el video en las siguientes horas. Ya saben, dejen su like, comenten, compartan. Esta información es muy valiosa. Compartan la información, por favor. Dejen su like. Síganos en las otras redes sociales como Crónico Universal. Ahí tienen el Facebook, el Instagram, el TikTok, tienen el Discord y tienen el Telegram. Ahí vamos a colgar la información las 24 horas, señores. Todos los enlaces en la descripción del canal. Y si quieren apoyarme, pueden hacerlo a través de las cuentas de Yape Plin. Tienen también ahí el Patreon, en el cual me pueden apoyar también. Sin más, señores, gracias por haber visto el video hasta este minuto. Y muchas gracias nuevamente por su atención. Sin más, me despido. Mi nombre es Wilfredo Campos y esto fue Crónico Universal. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta pronto.